Hola, les doy la bienvenida a la segunda parte teórica de nuestra clase de animación estereoscópica. Esta vez nos vamos a centrar un poco en los fundamentos y cómo es que se fue desarrollando en sí la animación estereoscópica. Antes de eso, vamos a empezar con una pequeña recapitulación de lo que era la visión estereoscópica, que viene siendo la visión binocular. La visión del hombre es binocular. Esto quiere decir que el cerebro humano interpreta la realidad a partir de dos imágenes con pequeñas diferencias entre sí, debido a la separación entre los ojos. La disparidad o paralaje entre estas imágenes es utilizada por el cerebro para percibir la profundidad, siendo la base denominada visión estereoscópica. Si bien el cerebro dispone de otras señales para percibir la tridimensionalidad del entorno, como la perspectiva, la interposición o el solapamiento, así como el enfoque, la disparidad es la más importante. Después de esto, pues era justamente lo que les había comentado, que tenía que ver con la capacidad que tenemos de poder integrar dos imágenes dentro del cerebro con leves diferencias. Y esa combinación de las dos imágenes nos da la noción de la profundidad, la noción de tercera dimensión, gracias a esta disparidad. Ahora nos vamos a ir un poquito más al pasado para ver lo que viene siendo el desarrollo de esta técnica. Todo esto empezó con la fotografía. Entonces, el desarrollo de la fotografía durante el siglo XIX permitió la aparición de las primeras cámaras estereoscópicas y de los primeros visores estereoscópicos. Durante el siglo XX, el desarrollo de la informática ha revolucionado esta técnica, con aplicaciones en la medicina, geología, en la química, por citar algunos ejemplos. Es súper grande las aplicaciones, ya anteriormente lo vimos en clase, algunos ejemplos de donde lo pueden aplicar. Es muy importante el comprender la visión estereoscópica y para esto voy a describir distintos sistemas de generación de imágenes estereoscópicas, valorando cada una de ellas con sus limitantes y su utilidad. Bueno, ya he hablado más de una vez, incluyendo hace ratito, sobre cómo el cerebro combina las imágenes para percibir la profundidad. Pero exactamente cómo es que funciona o a cuánta distancia. Bueno, el cerebro humano interpreta la realidad a partir de imágenes que proporcionan los dos ojos. Estas imágenes representan pequeñas diferencias entre sí, debidas a la separación de los mismos ojos. Esta separación varía alrededor de los 65 milímetros aproximadamente. No todos los ojos están a la misma distancia entre cada uno de nosotros, lo podemos ver al ver a las personas. Y esta disparidad o paralaje entre estas dos imágenes es uno de los elementos utilizados por el cerebro para percibir la profundidad. Evolutivamente, todas las especies animales que precisan de una percepción muy exacta de la profundidad, particularmente los depredadores como lo habíamos visto anteriormente, poseen una visión binocular estereoscópica. Pues el ángulo de visión de ambos ojos se solapa en un alto porcentaje. Se solapa me refiero a que se combinan, se interceden las dos visiones. Cosa que no pasa si tienen los ojos muy separados. La disparidad retinal no es la única señal de profundidad utilizada por el cerebro para percibir esta tridimensionalidad del entorno. Existen otras señales. Por ejemplo, otras señales permiten interpretar adecuadamente la profundidad de una imagen plana. Algo muy útil para individuos con dificultades severas de visión en uno de los ojos, que a lo mejor están jugando de niños con los palitos y uno le picó el ojo al otro y lo dejó tuerto. Existen otras formas de saber la profundidad si es que por alguna razón uno de tus ojos no sirve. Una de estas es la perspectiva cónica. Esto es que los objetos disminuyen aparentemente en tamaño tras alejarse. O que las líneas paralelas converjan, estos constituyen las señales de profundidad básicas. Básicamente ves un carro, el carro pasa, se va alejando de ti y tú ves cómo se está haciendo más chiquito. Tú usas la lógica y te das cuenta que se está yendo. Entonces ahí estás viendo cómo hay profundidad. Otro ejemplo viene siendo la interposición o solapamiento. Este viene siendo cuando los objetos próximos tapan a los objetos más alejados. Como cuando estás mirando un partido de fútbol americano y de repente están a punto de hacer un touchdown. Y vas a ver la patada y en eso una persona que se había parado por una soda, pues pasa delante de ti para sentarse y te tapó justamente la patada. ¿Por qué lo tapó? Porque como está más cerca de ti y pasó por encima de tu visión, pues te tapó lo que está más lejos. Esa es la interposición o solapamiento. Luego tenemos la iluminación o sombreado. La tridimensionalidad de los objetos se ve realzada por medio de la iluminación lateral, pues se intensifican los efectos de luz y sombra. Esto, ¿cómo es? Por ejemplo, si tú tienes una esfera y a esta esfera nomás le das una luz frontal, pues sí la alcanzas a ver bien. Pero a lo mejor hasta pensarás que es casi un círculo dependiendo de la intensidad de la luz y también de qué tanto rebote o qué tan opaca sea el material de la esfera. Pero si aparte tú le das un backlight, le dejas una luz por atrás o tres cuartos, este otro efecto de luz te va a ayudar a ver la sensación de la profundidad que tiene este elemento. Otra de las formas en las que podemos notar también la perspectiva o la profundidad viene siendo la atenuación y desplazamiento cromático al azul. ¿Qué es esto? Los objetos lejanos aparecen más difuminados o borrosos. También se observa un desplazamiento cromático hacia los tonos azules en los objetos más alejados. Esto tiene que ver con lo que es la naturaleza de las ondas de luz, que cuando más se comprimen tienen un color y más se alejan agarran un color distinto. Más comprimidos, más energéticos tienen un color más al azul. Cuando se están haciendo más lejos y se alargan las ondas se van más hacia los rojos o anaranjados. Un ejemplo de esto viene siendo el sol nos está pegando directamente, cuando nos pega directamente a la tierra. Ustedes ven el cielo y aparte también por la refracción que existe en la atmósfera que divide la luz, vemos los colores azules. Pero eso también porque nos está pegando más directamente el sol. Pero cuando el sol se está metiendo o está amaneciendo cualquiera de los dos, si se fijan el cielo cambia a unos colores más anaranjados, rojos, rosas. ¿Por qué? Esto es porque como el sol ya no nos está pegando derechito, sino que como la tierra es una esfera, el sol nos está pegando de una de las orillas. La luz del sol tarda más en llegar hacia nuestro punto por la naturaleza esférica y esto hace que nos peguen las ondas de luz más largas, que vienen más hacia el rojo que al azul. Y es por eso que los colores cambian en el atardecer o en el amanecer. Eso viene siendo la tonación y el desplazamiento cromático. Y por último, tenemos el enfoque. Para percibir nítidamente el objeto observado, nítidamente, perdón, el objeto y el ojo debe de adaptarse, teniendo en cuenta la distancia que se encuentre. ¿Qué significa esto? Mientras más, si no tienes problemas de visión o si tienes los lentes puestos, mientras más cercano estás al objeto, más nítido lo puedes percibir. Mientras más lejos está, pues menos detalles puedes observar. Y esa es una forma en la que tú también puedes saber si algo está muy lejos o muy cerca de ti. Entonces, esas vendrían siendo como las formas en las que puedes percibir profundidad sin necesariamente tener una visión estereoscópica. Ahora nos vamos a un poco de historia. Vamos a ver desde dónde empieza la creación y la visualización de las imágenes estereoscópicas. Muy bien. Y durante este siglo, se conduce a la aparición de las primeras cámaras estereoscópicas y de los primeros visores estereoscópicos. Y él fue el que los creó. En estos visores, las fotos que constituyen el par estereográfico son montadas una junto a la otra, en un cartón si son positivos o en un cristal si se tratan de diapositivas en negativo. El visor consta de unas lentes que facilitan la acomodación de la vista o el enfoque y un bastidor que garantiza que cada ojo perciba únicamente la imagen que le corresponde. Este es el fundamento de los sistemas de creación y visualización de las imágenes estereoscópicas. Captar o crear dos imágenes de un mismo entorno a partir de dos puntos de vista diferentes, para luego conseguir, mediante distintos sistemas, que cada ojo perciba únicamente la imagen que le sea asignada. La posibilidad de generar imágenes mediante el uso de computadoras abre nuevas posibilidades a los sistemas estereoscópicos, que es lo que estamos haciendo nosotros, que anteriormente estaban limitados a la presentación de fotografías. Entonces, los sistemas de visualización estereoscópicas más importantes los voy a describir a continuación, de forma breve. Un sistema de visualización estereoscópica se llama visión paralela. Este es el primer y más primitivo sistema de visualización estereoscópica que tenemos. El observador debe centrar su atención en un punto en el infinito, manteniendo los ejes de visión paralelos. Las imágenes no pueden tener un tamaño superior a 65 milímetros entre sus centros, que tiene que ver con la separación que tenemos entre los ojos, si mal no recuerdan, que lo vimos hace ratito. Y para facilitar esto, la visión paralela. Se utilizan lentes para acomodar la vista y evitar que cada ojo perciba lateralmente la imagen correspondiente al otro ojo. Unas pestañitas que no te dejen ver lo que está viendo el otro ojo, básicamente. El otro tipo de visión estereoscópica es la visión cruzada. En este caso, las líneas de visión de ambos ojos se cruzan, fijándose en un punto medio más cercano. Básicamente vas a ser viscos. De esta forma, el ojo derecho observa la imagen izquierda y viceversa. Es posible emplear imágenes con formatos mayores a 65 milímetros. Y justamente aquí les voy a poner un ejemplo de lo que vendría siendo, cómo ver estas imágenes y hacen los viscos para que lo puedan ver. Listos, ya hicieron el visco. Sí, sí pueden ver el efecto 3D. Muy bien, ahora nos vamos a los anaglifos. Ya estos ya los han escuchado anteriormente, porque son los con los que vamos a estar trabajando. Y los anaglifos, las imágenes que forman el par estereográfico son representadas superpuestas, es decir, previamente coloreadas utilizando tonos complementarios. Rojo y azul, rojo-verde, ámbar y azul. El observador debe utilizar unas gafas con los filtros del color correspondientes, en nuestro caso rojo y azul. El resultado puede ser una imagen en color o en tonos de escala de gris. Generalmente vamos a tener una limitante en colores por los mismos colores que van a filtrar. Pero este va a ser el bloque o la fundamentación por la cual nosotros vamos a empezar a hacer todas nuestras imágenes estereoscópicas en malla. Ahora tenemos otro método, se llama polarización. Las dos imágenes son proyectadas mediante sendos positivos dotados de filtros polarizados, girando 90 grados uno respecto del otro. La pantalla debe conservar la polarización de la luz reflejada. El observador debe utilizar gafas con lentes polarizadas de forma congruente con los proyectores. Otros de gafas. Ahora nos vamos con otro método que se llama obturación, obturador glasses. En este caso, las dos imágenes mostradas con un monitor de forma alternativa. Con una frecuencia de refresco suficiente, el observador debe utilizar unas gafas dotadas de dos lentes de cristal líquido, LSD, que se oscurecen alternativamente de forma sincronizada con el monitor. Y así pues cada ojo está viendo una imagen diferente. Y ya si ustedes, por ejemplo, ven en el cine, ven las imágenes como dobles, pero estos lentes son los que les permiten bloquear una imagen de cada uno y así ven el 3D. El siguiente método viene siendo los cascos de realidad virtual. En este caso, el observador dispone de un casco especial con dos monitores miniaturizados, donde se proyectan las imágenes al par estereoscópico. Este también de seguro ya lo han de haber visto en más de un ejemplo como los HTC o los cascos de realidad virtual para celulares, que esos más que dos monitores vienen siendo también una pestañita y el celular divide la imagen como si fueran dos mini monitores. Bueno, y también tenemos el monitor lenticular o auto estéreo. El monitor proyecta una imagen tridimensional sin necesidad de que el observador utilice ningún otro dispositivo. Para ello, sobre la pantalla se diera un filtro lenticular. Por simple difracción, el filtro lenticular ofrece a cada ojo la imagen deseada, ocultando la otra. Este sistema también puede ser utilizado con imágenes impresas. Y yo supongo que el 3DS tiene un sistema parecido a este, porque no ocupabas ningún tipo de lentes para poder ver en 3D. Y bueno, la visión estereoscópica en 3D es un campo muy amplio que forma parte de lo que se conoce como visión por computador, que técnicamente consiste en el procesamiento de dos imágenes obtenidas mediante dos cámaras, a partir de una escena tridimensional en 3D. Este procesamiento está orientado a reconstruir la escena en 3D a partir de las dos imágenes, izquierda y derecha. Un aspecto que cabe destacar es que las cámaras están desplazadas a una cierta distancia, tal y como ocurre con los ojos. Muy bien, entonces hasta aquí va a terminar lo que viene siendo la teoría que vamos a ver en esta clase. Pues siempre sí es bastante información, así que igual si necesitan, lo bueno es que pueden volver a regresar el video para ver algo que tengan de dudas. Y no solamente eso, también les voy a dejar un escrito con toda esta información en el foro para que puedan accesar a él cada que lo necesiten. Y también vamos a tener en una clase unos cuantos, un tiempo de clase presencial para estar explicando y compartiendo todo esto que vimos en la video clase. Después de esta vamos a tener otra más de teoría y de ahí ya nos vamos a ir directamente a la práctica. Muy bien, entonces nos vemos en clase. Hasta luego.